De la ventana, a toda la humanidad, y nunca lo logrará, el sur con esto a rozar, el derecho de vivir en paz. El mundo chica es el lugar, más allá del ancho mar, donde retienta la flor, donde nos sirve hoy la paz, la lucha es una explosión, y el sur con esto a rozar, el derecho de vivir en paz. Es fuego del puro amor, es pano, pano mar. El río del olivar, es el canto universal, a venas y a la triunfar, del derecho de vivir en paz. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Es el canto universal, a venas y a la triunfar, El derecho de vivir en paz. 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 El derecho de vivir en paz.